muy buenas tardes sean todos muy bienvenidos para algunos la marraqueta esta mañana fue más crujiente para otros el pan estaba medio duro como estará haber estado el desayuno para nuestros panelistas y hoy venimos recargado porque partimos ya lo ven un poquito bastante más temprano nos tomamos la radio la voz del pueblo fue escuchada y por los opuestos hoy extra duración así que bienvenido en esta hora que insisto no es la normal pero muchas gracias por conectarse antes con nosotros eh por los opuestos le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal don Carlos Larraín y hoy también nos acompaña otro panelista que siempre está dando vueltas con nosotros Osvaldo Andrade bienvenido los tres ¿Cómo están? Muy bien gracias. Muy bien pues. Yo más o menos no más. ¿Qué querés que crees? El más honesto. ¿Qué te pasó Francisco? ¿Qué te ha pasado? Mi candidato salió quinto ¿Te parece Hugo? Bueno el mío salió cuarto. Bueno. O tercero no sé no sé bien es cuestión de décima. No sigue siendo cuarto Siche no bien de verdad eh mi impresión y eso que los datos se van cambiando en el margen que la derecha se recuperó en Chile electoralmente lo primero es que tenemos un problema como sociedad ¿No? Porque con el voto voluntario ya es un hecho que la mitad de los chilenos mayores de dieciocho años sencillamente no participan no participaron en el previsito ahí se logró un cincuenta y uno por ciento que ha sido lo máximo no participaron en la en la en la elección de convencionales cuarenta y tres por ciento y ayer con los datos que tenemos hasta hoy votó casi un cuarenta y siete por ciento de los chilenos o sea hay un tema elegir presidente elegir parlamentario elegir core elegir constitución constituyente y que la mitad se quede en la casa ¿Alguien me podrá decir que eso síntoma de modernidad o andas a ver tú? Pero es una incógnita es un único para mí por lo menos que hay una mitad y ahora si me 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 apuro un poquito más aunque los datos van a tener que ser confirmados eh esa abstención relativa se concentra más en el mundo popular entonces para para mí ese es un problema que no solamente la mitad de los chilenos no vota sino que la parte importante de esos que no votan están en el mundo popular que es naturalmente el mundo de la izquierda me río me río era los votos de la candidata que que en la que en las condes Vitacura y Van Nechea yo creo que llegaron al setenta setenta y cinco por ciento de participación llegamos pero unos cuantos votaron por los tuyos oye ahí en Vitacura con los pies bien abrigaditos fueron y votaron por la izquierda ya no tengo la cifra en la punta de la lengua pero la leí ya veremos oye lo otro fuera de loma es que desde el punto de vista parlamentario y concentrándome en la cámara que fue una elección nacional fíjense que saqué la cuenta eh Osvaldo me puede corregir eh en la vuelta anterior de la elección de diputado la centro izquierda como hoy día está conformada eh sacó cuarenta y nueve diputados y diputadas cuarenta y nueve diecinueve socialistas catorce demócratas cristianos ahí llegó treinta y tres ocho radicales ocho me da cuarenta y nueve y hoy día ese mismo partido sacaron treinta y tres bajamos de cuarenta y nueve a treinta y tres porque los treinta y siete del nuevo pacto social tengo que sumarle a los treinta y tres que acabo de describir los cuatro nueve diputados liberales que los primeros dos fueron elegidos en el frente amplio y en el senado y aquí no hablo más eh la derecha de un un envión eran diecinueve nosotros éramos veinticuatro hoy día se amplió el total a cincuenta y la derecha tiene veinticuatro senadores de de chile podemos más marca yogur y un republicano veinticinco y nosotros tenemos dieciocho de la centro izquierda cinco de la prueba de dignidad y dos potenciales socios uno más seguro que otro porque la la Fabiola Campegay una gran votación no sabemos cómo va a funcionar en el senado si sabemos en parte el otro senador que ganó en Magallanes que es Karim Bianchi el el Bianchi hijo ya así que por ahí empiezo yo vamos a vamos a volver pero primero en la mirada general es como hizo Francisco eh don Carlos después vamos a ir picoteando en todos los detalles pero así la foto don Carlos la foto general es eh tranquilizadora yo creo que se puede decir de que se le pasó la fiebre al cuerpo social eh y y eso es muy muy consolador me parece a mí que cualesquiera sea el resultado final de la presidencial hay una seguridad y es que el congreso está equilibrado entonces si alguien pretende hacer un una burrada grande ¿Ah? Así como por ejemplo la última que se anunció en la convención que era la de retrotraer las concesiones mineras la propiedad minera a los pueblos originarios ¿Ah? Y esto incluye a Codelco ¿Ah? Yo estoy buscando con mucho esfuerzo una antepasada Coya ¿Ah? Para ver si me toca un cero como uno por ciento de Chuquicamata bueno ese tipo de locura me parece a mí que que van a tener que pensárselas un poco más ¿Por qué? Porque existe esta 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 contención de un congreso más equilibrado ¿Ah? Y ahí incluyo también a la centro izquierda porque que yo siempre lo 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 piropeo mucho ¿Por qué? Porque han hecho tanta falta así que eh con el ánimo más tranquilo y y mirando las cosas con optimismo esa es mi mi postura general ¿Qué tal la foto de lo que ocurrió? Yo creo que la que el resultado general derribó mitos que estaban instalados esencialmente en la élite política no tanto en la ciudadanía creo yo un eh un matiz o un paréntesis yo creo que efectivamente se deshicieron las ideas locas pero se deshicieron las ideas locas para los dos lados ¿Ah? Porque cuando se habla de equilibrio se habla de equilibrio para que no sepan no se no se carguen al chancho desde la derecha ni se sale tan chancho de la izquierda así que yo entiendo que tampoco se recurrirá ahora que va a privatizar Codelco a propósito del comentario que se hacía un unos segundos anteriores la locura a la que se refiere otro de los partícipes de esta conversación opera para los dos lados ¿Ah? Y eso es bueno yo entiendo así cuando se habla del equilibrio porque si no sería una mirada un tanto unilateral pero cuando me refiero a los mitos lo primero que yo diría es que se derribó el mito de la idea de que se había izquierdizado la sociedad chilena y que estábamos a propósito del estallido en un momento para algunos pre-revolucionario pre pre-cambios radicales yo creo que la sociedad chilena le ha dicho al sistema político mire váyanse con más calma váyanse con cuidado quiero dar un ejemplo le fue reviene a los parlamentarios que estaban por el cuarto retiro pero fíjese usted que los dos candidatos presidenciales está que no estaban por el cuarto retiro uno de ellos salió primero para que vea usted como las lecciones de la sensatez ciudadana de pronto el sistema político no lo está leyendo bien y ese es el segundo mito creo que quedó demostrado que el sistema político no está leyendo adecuadamente lo que está sucediendo en la sociedad real a mí me llamó por teléfono una señora de san ramón para preguntarme qué opinaba yo de candidatura a core y yo le pregunté una amiga le pregunté y por quién va a votar usted para la presidencial voy a votar por cas pero cómo si usted ha sido siempre de izquierda sí pero me pero me quemaron el boliche buen argumento entonces es un argumento incontrarrestable uno no no puede no puede recurrir a los fundamentos del marxismo para explicar esa situación segundo mito tercer mito los programas los programas mira aquí se le da una valoración a los programas como si fuesen el elemento clave de decisión de la ciudadanía y con el mayor respeto a los personas muy idóneas técnicos de elevadísima calidad académica que hacen los programas a la gallaca a él le importan menos los programas yo creo que ni siquiera le tal vez la gracia de cas es que en vez de un programa lo que tiene un collage un un supermercado de medidas entonces claro cuando alguien le dice le vamos a bajar el IVA le hace mucho más sentido que explicar la profunda reforma al sistema de pensiones tripartito etcétera etcétera o sea con el mayor respeto a los programas siempre habrá que tener programas lo que usted quiera creo que ese mito también se derribó y el cuarto mito que se derribó que es algo que se venía hablando de hace tiempo atrás es que parece esta cosa de de que las reformas hay que hacerlas con gradualidad con templanza con mesura con diálogo con acuerdo ha adquirido una dimensión de valoración un tanto más alta que la que tenía hasta hace un mes un poco tiempo atrás yo sé que hubo extremos para los dos lados la representación del partido republicano es interesante el partido de la gente otra cosa interesante pero fíjese que los grandes números bajas más bajas menos no ha cambiado mucho la fisonomía no ha cambiado del todo y en consecuencia la necesidad de que las niños que están en estos cuentos empiecen a conversar empiecen a entenderse es clave y creo que ese es una afirmación que uno puede asumir con cierta categoría con toda la dificultad que hay de hacer afirmaciones categóricas en una cosa que a veces de una semana para otra cambian rotundamente quiero contarles además y esto como dato que es bien interesante lo de Fabiola Campillay es bien interesante porque Fabiola Campillay ni siquiera era una persona que estaba en la protesta ella estaba esperando micropaís a la pega y le pasó esta desgracia y la ciudadanía ha hecho un reconocimiento en ella a víctimas sin esperar de ella que tenga grandes luces intelectuales ni que proponga por favor lo digo con respeto ella es de familia socialista así que una persona conocida por lo menos para mi mundo pero créame que da cuenta un poco de que hay hartas más motivaciones específicas en cómo vota la gente y por último sólo para como ellos están permanentemente y yo vengo de repente hay que aprovechar todo el tiempo claro se está poniendo al día Osvaldo estoy tratando pero yo sé que es imposible con ustedes dos pero haremos una tendrían que permanecer en silencio todo el programa va a poner mal día pero Francisco le permitimos estas audacias Osvaldo político ideológica razonamientos de mucha enjundia de mucha profundidad este es un mes de muchos actos simbólicos quiero dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir el día en la noche en la el procedimiento donde estaba José Antonio Cáez un procedimiento de gente alegre contenta él hizo una invocación a la ciudadanía llamó al pueblo etcétera etcétera el procedimiento donde estaba Gabriel era un posenio triste melancólico oscuro ni siquiera se leía bien la cara a la gente está oscuro detrás estaba la sonora no sé cuánto que una sonora que normalmente va cuando hay fiesta y no había fiesta estaban más estaban equivocados la invitación oye pero era era un velor no se arreglan esas cosas créame usted cuando se hizo y y Pancho lo sabe muy bien cuando se produjo el la elección del presidente Lago y la primera vuelta hubo problemas se cambió todo el equipo completo el presidente Frey se hizo algo similar anoche con Gabriel estaban los mismos yo no digo que los cambien solo digo que estaban los mismos pero cómo van a cambiar a a la vea a doña Beatriz que que levantaba el puño a la menor provocación era como un tic que tenía o sea levantó el puño siete veces y estaba acá Camila a a un lado de la de la pantalla la vi y más allá había otro personaje que me produjo susto quién era a ver pero era PC o andaba raspando entonces bueno yo pongo en duda que te de susto eso no te lo creo no me no me no me imagino con susto tal vez lo que yo lo que yo haría tal vez prohibirles que empuñen la mano por un mes pues a lo mejor yo creo que les va a costar mucho porque tienen como un elástico ahí tienen en la coyuntura tienen un elástico que se lo sube al tiro pero pero ten cuidado con los tuyos Carlos porque también suben la mano pero no no amarran el puño le extienden la mano yo no conozco ningún nazi fíjate tengo esa esa suerte porque no es el grupo con el cual yo simpatizo más Francisco va a caer la caricatura también yo te voy a presentar alguno así yo no conozco ni gente que no conozco ninguno pero pero yo ya bueno muy bien estamos apuntados por la izquierda pues dos contra uno si esto es tremendo termines un punto en medio mi punto mi punto es de que de que en realidad el ambiente anoche esto anecdótico nomás el ambiente era era poco alegre en la en la plataforma de Boric no era sólo cuestión de ampolletas o sea le podrían haber puesto unos focos como como los de la torre Eiffel y no habrían podido salir sonriendo porque estaban tristes como la noche oscura y con toda razón porque ellos creyeron de que esto era cuestión de de gritar y abrazarse y no fue así porque como muy bien señalan mis dos distinguidos contradictorios venidos de la centro izquierda anoche el 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 espectáculo fue tristón fue tristón para ellos creyeron de que estaba todo cocinado y no estaba y pienso yo que mira perdóname carlo una pequeño detalle el el discurso de gabriel fue compañeras y compañero a mí me se use mucho eso que hable de compañera y compañero porque me siento un compañero pero yo no sé si eso sirve para la amplitud que requiere exacto exacto ese es el punto ese es el punto miren habló de partida estaba gritando casi enajenado y yo no entendí me agarraba la cabeza hacia qué le pasa porque se supone que estaba en un ambiente de celebración como dicen ustedes con una banda atrás o sea era era como un carrete una fiesta gritaba de una manera con furia como rabioso que uno no entendía nada era una arenga que no correspondía para un minuto como ese segundo todas estas cosas que dice don osvaldo que compañeras compañeros no sé qué le habló su nicho le habló su público él y le han criticado a varios que a diferencia constante lo cast que él se sacó la chapita dijo yo ya no soy el presidente de mi partido ahora estoy a disposición de todos vamos con la familia y más allá que le crean o no pero él dio un discurso unidad que no hizo lo mismo en el caso del candidato y es más hoy día por ejemplo conversé con un analista con axel calles y otros más y dicen oye hasta esta hora cerca de mediodía el compañero calles ya pues dónde están las señales eh pese a esta hora era ah yo la luz todo el mundo ha sido todo el mundo ha sido ps alguna vez yo cada día me doy cuenta de eso hasta hasta yo fui de ese con eso mire por ahí hay algunos la raíz también que lo fueron pero lógico hay de todo ahí hay de todo no se rían eh yo ingresé a militar al partido socialista el año ochenta y seis mira vas a aborto aparte al partido socialista renovado ajá mira tú bueno entonces eh hasta hoy decían hoy que ya ha pasado un harto rato no se había visto ni una señal eh candidato José Antonio Castro ya había conversado con presidentes de partido ya estaban organizados en cómo van a arreglar el programa o sea ya hechos palabras están trabajando y qué pasa en el caso del candidato la única cosa que sí ha hizo hoy en durante el día es que dio una declaración en una entrevista en que dijo que él eh el alcalde Jaue es un muy buen alcalde y está muy bien en la en municipalidad y ahí se va a quedar que en el gobierno necesitan gente más transversal. Yo fui testigo directo de eso. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué reacciones agudo? Cuéntanos más detalles. No, porque eso se le pasa que yo estaba de día en la mañana en Chilevisión comentando los resultados eh se se hizo el contacto con José Antonio Cas que está en una actividad en Calderetango y después llegó al programa eh Gabriel Boric y fue entrevistado largamente como media hora y en ese contexto los los periodistas le preguntaron por eh la situación de Jaude y él dijo que eh se quedaba en el municipio literalmente de esa manera. Eso lo acaban de decir. Ya pero pero no solo dijo que se quedaba en el municipio dijo algo la parte más sabrosa del comentario es en el gobierno necesitamos gente más transversal. Exacto. Mira yo quiero decirles eh que que como estaba ahí físicamente eh el discurso que yo le escuché hoy día Gabriel Boric eh es interpelado por Julio César Rodríguez y por la Monserrat Álvarez. Ya habiendo digerido un poco lo que pasó ayer. Sí. A diferencia de la noche. Es que en el tema de migración dice que esto hay que regularlo radicalmente en la frontera. En el tema de la delincuencia se comprometió con todo contra la delincuencia y sobre todo el narcotráfico. Lo mismo en el tema del orden público y lo mismo en el tema de la araucanía. Mira tú oye pero es una evolución rápida. No sé de verdad Carlos de verdad. Yo sí te lo te lo creo pero lo encuentro un poco rápido. Ahora eso tiene que ser acompañado con como decía Osvaldo con símbolos con con hechos concretos porque si no si no quedamos el puro discurso. Sí pues porque ahora sí si tú me permite Bárbara tú eres la directora. Por supuesto darle nomás este programa de todos. Esto es una orquesta de cámara. Oye eh claro Francisco dice esto esto tiene que concretarse. Entonces por ejemplo eh cómo vamos a ignorar las fotos de Gabriel Boric insultando a un militar o o un carabinero en en la plaza va a quedarnos pero con qué vehemencia ¿no? Pues cómo vamos a hacernos los tontos respecto a todas estas denuncias que hay del del estado de emergencia en el sur ¿ah? O sea de excepción perdón y bueno es genérico excepción. Eh no yo creo que tiene que acompañarse de de cosas bien concretas. Evidentemente Boric va a tener que apaciguarse este tiempo y y y bueno ya ya hizo un esfuerzo de 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 mimesis ¿no? Porque ustedes recordarán que tuvo un programa puesto en la red que de pronto desapareció y yo vi que y luego reapareció el programa hace cosa de ocho días si no me equivoco ¿ah? Y y entre medio creo yo que hubo bastante conversación con los sectores empresariales que ustedes habrán notado en esta pasada estaban de una cautela exquisita o sea una cosa casi bizantina ¿no? Eh están muy preocupados de la evolución del del déficit y otras hierbas que son enteramente secundarias en el panorama en que estamos pero pero si me llamó la atención que en el programa de Boric desapareció la integración por los empleados de los directorios en la sociedad anónima propuesta que fíjense a mí no me habría parado las mechas si se hiciera bien ¿ah? Porque hay lugares donde funciona eso y funciona bien y y creo que si hay algún bromao en este mundo es esta sensación horrorosa de que las empresas van por un riel y los empleados de esa empresa van por otro riel una cuestión desastrosa bueno pero en fin yo soy enteramente irrelevante en la materia eh pero desapareció esa noción y si me ha llamado la atención una una especie de impulso que viene desde las alturas económicas de comparar los programas y decir bueno en realidad ambos programas tienen sus aristas que tendrán que ser suavizadas ¿no? Oye yo miro el programa de Boric el programa de Boric supone un aumento de la participación del Estado de 15 puntos si tú sumas el aumento tributario y el aumento de las cotizaciones sociales 14 15 puntos y el otro está hablando de una reducción eventual de impuestos que yo no creo que le vaya a resultar pero en fin oye es un mundo de diferencia si se habla de economía creo que los problemas que tenemos por delante no son los económicos entre otras cosas si me permito lanzar esta idea y ustedes dos son mucho más entendidos que yo el año dos los tres son más entendidos que yo Bárbara homenaje el año 22 puede ser en términos económicos bueno no tiene por qué ser malo ¿eh? El cobre sigue arriba el gasto universal está disparado presión sobre las materias primas la China está lanzada ¿no? Y el peso chileno hiper devaluado con lo cual se puede quizás reimpulsar las exportaciones vieron ustedes las declaraciones de Jorge O'Raya hoy día sobre en la composición de las exportaciones chilenas es muy notable ¿eh? Bueno no hablo más de economía porque no es mi tema pero el 22 puede ser bueno oye ¿por qué nos interrumpen si vamos vamos a estar más largos? Porque vamos a hacer dos pausas en esta oportunidad ya vamos a continuar el y no a la vuelta pero les voy a contar volvimos al marxismo con su base material muy bien la infraestructura económica así es la regla así es son las reglas compañeros no queremos revelar pero no se puede Texpro líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde la agro y la minería para que usted pueda purificar el agua de su industria o su empresa contáctelos en texpro.cl más que un producto una solución también lo puede llamar al 223-84-9000 Chevron le ofrece para que conozca su línea de lubricantes premium le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite los encuentra en Petrobras y finalmente nos vamos a la pausa con OPH dental los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión si su dentista quedó en el pasado cámbiese a OPH no le va a costar más OPH dental.cl nos vamos a la pausa y ya seguimos en este especial de polos opuestos junto a Francisco Vidal, Don Carlos Larraín, Osvaldo ya estamos de vuelta en este polos supuestos especial el partido más tempranito para tomarnos la radio en este día posterior a las elecciones estamos comentando los resultados cuáles son las implicancias y sobre todo las estrategias que tienen que hacer los candidatos para lo que viene y en eso Francisco Vidal nos comentaba que el candidato ya ha puesto algunos matices ha dicho que se va a preocupar harto fuerte de la delincuencia migración economía algo de eso mencionó también ayer en el discurso en la noche pero y que va a encerrar a Jalwe pues agrégale va a encerrar a Jalwe y que lo va a dejar ahí guardado en la municipalidad en una manborra qué tiene que hacer para que la gente le crea eso porque cuando él habla de seguridad la gente le saca en cara el proyecto de indulto dice cómo va qué seguridad está hablando si quieren dejar suelto gente que está presa o que está siendo investigada por destruir quemar metros de estudio etcétera en el caso económico bueno las críticas en su programa lo acusan de ser anti inversiones anti crecimiento va a tener que hacer cosas no basta con que él diga nomás solamente algo es que Osvaldo tiene razón eh Barbareña Osvaldo tiene razón en una circunstancia de segundo de segunda vuelta y apelando una vez más a la historia yo estaba ahí mismo así que me lo conozco a memoria cuando el presidente Lago le ganó a la DIN por solo treinta mil votos y cuando había treinta mil mesas o sea un voto por mesa el presidente Lago se preparó un mes antes en forma reservada pensando en ese escenario y cambió radicalmente no solo el equipo cambió radicalmente el mensaje cambió radicalmente la franja porque como lo dijo él la noche de ese triunfo relativo con la derrota ha escuchado la voz del pueblo no se me olvidaba nunca yo estaba ahí eso lo dijo a escuchar he escuchado la voz del pueblo dijo el presidente y a quienes despidió a quienes despidió Francisco tú que estabas ahí que eso me interesa no lo que pasa no lo que pasa que Carlos Ominami y Marco Enrique que eran los que estaban a cargo de las comunicaciones fueron desplazados por Eugenio Dironi por ejemplo Genaro Ragá que era el jefe de campaña fue desplazado por la Soledad de Ard para hablarte de los sustantivos o sea le hizo le hizo un nanay feroz a la democracia cristiana eso es lo que hizo por supuesto por supuesto porque en ese minuto la democracia cristiana era sustantiva en la segunda vuelta ahora un poco menos pero mi impresión es que Boris debiera decir he escuchado la voz del pueblo he escuchado la voz del norte que votó abrumadoramente por París y y y si me habláis de norte tengo que hablar de migrantes he escuchado la voz de la zona macro zona sur porque en la izquierda alguien tiene que explicarnos o explicarme o explicarme por qué en la Araucanía acá sacó el 42% de los votos y de los 10 diputados que se eligen en los dos distritos tres son de la centro izquierda tres los otros siete son de la derecha y ninguno de la izquierda uno 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 de revolución democrática no te parece bien obvio ese por qué pero no lo que más no estoy colocando el ejemplo es una una pregunta retórica pero he escuchado la voz del pueblo es la única posibilidad que tenemos de ganar el diecinueve diciembre si no se escucha pero él ha dicho eso Francisco porque él cuando tú dices escuche y ahora voy a hablar de crecimiento eso no sirve de nada como dice como dice como puedo dar un ejemplo de lo que significa oír la voz del pueblo a ver cuál era la persona más cuál era la persona más importante que había anoche en el prosenio junto con Gabriel Boric la presidenta del colegio médico alguien la vio estaba detrás no al lado del del candidato Boric tenía que haber estado la dice así y no estaba ella había otras personas sí bueno es un ejemplo yo tengo un matiz respecto a lo que se ha planteado en relación con esto porque todo el mundo hoy día anda haciendo los ejercicios de y para dónde se había la de C qué pasa con los socialistas qué pasa con la votación de Parisi la de Marco Minami mire la vez pasada más de la mitad de la votación de Marco Enrique votó por Piñera sí los comunistas no votaron por lago en la primera ocasión o sea nadie tiene control sobre esas cosas pero hay algo que dijo Pancho recién que a mí me parece muy relevante está la mitad del padrón que no fue a votar entonces el primer esfuerzo que yo haría sin perjuicio que hay que hablar con los partidos los movimientos lo todo lo que tú quieras el primer esfuerzo que yo haría sería ir a ese mundo que no ha ido a votar que el cincuenta por ciento del padrón o sea por favor estamos hablando de millones a eso se refiere yo creo cuando uno quiere decir que quiere la voz del pueblo porque el pueblo también se expresa no yendo a votar y ese pueblo ese pasivo electoral se puede transformar en un activo si se logra movilizar a propósito de decir aquellas cosas que al pueblo le interesa escuchar don carlos ese pueblo quiere escuchar cosas pero quiere creerlas entonces si es que el candidato dice vamos a hacer crecer la economía con su mismo equipo con la misma persona que ya han tenido que aclarar y decir mil veces que hablaron de agregarle inestabilidad al país pero pero usted está cometiendo un error usted está cometiendo un error bárbara porque usted le está adjudicando esta responsabilidad a boric y esta misma responsabilidad la tiene casas porque por favor si boric sacó veinticinco y sacó el otro sacó veintisiete si no es que esté a dos puntos de la mayoría absoluta o sea el mismo perdón el mismo desafío que tiene gabriel boric lo tiene josé antonio casas pero partimos con eso partimos con eso y lo que el punto que yo hice es que a diferencia de gabriel boric josé antonio casas dijo ya hace unos días el programa no está escrito en piedra el programa no está escrito en piedra lo voy a cambiar hoy día ya anunció el presidente otro partido del oficialismo que ya se pusieron de acuerdo para cambiar el programa entonces bueno y porque usted le cree y porque usted le cree y al otro no porque no lo dijo cuando lo dijo y los problemas de credibilidad lo tienen los dos pero cuando dijo que va a cambiar el programa yo discrepo discrepo profundamente discrepo profundamente sobre el tema de la credibilidad como es como era presumible por la simple razón de que el señor boric ha tenido una una historia política sumamente accidentada y eso ya es un factor no enseguida porque gabriel boric critica el sistema de economía y mercado consistentemente como una forma más de enajenación y saca a relucir a Feuerbach y quizás a Hegel también lo saca a pasear un poco y resulta ser de que en chile estamos viviendo mucho mejor hoy día que hace 30 años y eso es como resultado de la aplicación de la economía de mercado con distintas modulaciones pero hay que aceptarlo y por eso es que yo lloro tanto por la ausencia de la centro izquierda que es al fin y al cabo una de las fuerzas que hizo posible que la economía de mercado operara en chile se expandiera y le mejorara la vida a mucha gente y de eso de eso ustedes tienen que estar orgullosos y la centro izquierda debería mandarle un cuete al señor boric o al que han encargado su programa y decirle corten el deseo y para inspirar confianza ustedes tienen que decir mire sí si lo de la economía de mercado no está tan mal y yo vuelvo atrás si teo que o ryan director general de pro chile muy a la pasadita esto porque leí el diario pero aquí lo encontré mientras hablaban mis mis iba a ser adversarios pero es mucho mis contrapartes oye como usted llora por nosotros y ahora nos dice que somos adversarios como el adversario que no tiene credibilidad su llanto vos carlos ya está me metiste me metiste en el saco de gabriel boric oye pero es que mira mira lo que dice jorge ryan o ryan perdón los envíos el porcentaje de los envíos no cobre en las exportaciones totales se está hablando de valores han pasado del 2.5 por ciento en 1974 a 47.9 por ciento es el 48 por ciento la mitad el año 20 claro esto es antes del alza del precio del cobre concedido pero díganme eso no es un gran éxito para este pobre país éxito de todos a oye pero es un tremendo éxito porque resulta ser de que uno dice exportaciones y van a decir por ahí claro ya está el chupa sangre hablando de de cifras por lo pronto a mí las cifras me aburren intensamente pero pero detrás de estas cifras hay gente pues hay gente que trabaja en producir las guindas en cosecharlas en clasificarlas en embarcarlas es un ejemplito nomás o sea hay que hablarle a la gente de tal modo que lo entienda y claro es el 50 por ciento de pasivos hay que convencerlo de que hay que salir a proteger lo que tenemos de bueno y echar para afuera lo que tenemos de malo y para eso se requiere un poco más de fe en lo que hemos hecho y gabriel boric no tiene absolutamente ninguna fe en la bondad de lo que se hizo en chile de 1985 en más ninguna detesta las los éxitos chilenos y eso le pena mucho ello hablaba ayer en la noche lo vi esforzadamente y hablaba de recuperar la esperanza oye por amor de dios estaba hablando del público que estaba ahí y nane efectivamente ese público estaba desanimado pero no la esperanza en chile tiene que ver con que hagamos un reconocimiento de lo bueno que tenemos y boric es incapaz de hacer pero más allá de eso cuando lo que estamos hablando de actividad y me refería que él hasta ahora no ha anunciado ni un cambio de programa entonces cómo la no se trata de creerlo no es que no lo ha dicho a diferencia estaba diciendo lo que dijo en la mañana no pero fíjate que barbarinha mira es que yo lo he seguido con atención porque yo preveía este escenario y lo leí con atención por ejemplo en la entrevista la tercera a los siete candidatos el sábado y ahí ya empezó a tocar el tema de que se requiere inversión se requiere crecimiento le dijo a los empresarios a los grandes digamos en la cpc que hay que hacer un nuevo pacto social en esa dimensión tal tema tributario pero te cuenta que mira sigue hablando del tono porque él ayer en la noche dijo vamos a recuperar la economía lo que yo estoy hablando es cómo porque con el programa que él tiene ya no le creyeron entonces va a tener que hacer un cambio hoy día cómo va a recuperar la economía pues bárbara si se alienta la inversión le reparte palos a cualquier inversionista potencial potencial subiendo los impuestos disminuyendo las horas de trabajo oye si eso no tiene pies ni cabeza y claro lo era la araucanía oye eso sí que es nuevo es la conversión o sea le tocó el sendero de damasco está igual a san paulo cuando le cayó el rayón y lo dejó ciego por dos días no sé si estaremos de acuerdo los contertulios de esta conversación de que pareciera ser que el desafío de incorporar pongámoslo así nuevas cosas a los comillas programas a los que pareciera que a ustedes le dan más importancia a las que le doy yo pero está bien y darle credibilidad a esas cosas parece ser un problema que tienen los dos yo creo que lo tienen los dos sí bárbara nos dice no porque ya dijo que lo va a hacer también no 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 yo no dije que tienen problemas yo dije el primer paso era decir que lo van a hacer y acá lo hizo bueno yo le quiero eso se va a traducir o no en un cambio no tengo idea y capaz que se traduce un cambio insuficiente lo que te puedo decir al respecto que cuando se empezó este debate de los 30 pesos los 30 años y todo está ya no le quiero adjetivar uno de los conceptos que el mundo de la izquierda más más crítica por seguir usando el lenguaje de la naturaleza esta radio que una radio para gente pudiente el concepto el concepto más vilipendiado era el concepto de la gradualidad que era el concepto que empleó mucho la centro izquierda durante sus gobiernos entre paréntesis y carlos dijo que cuando él lo decía lo pifiaban y ahora lo decían todo el rato y en el discurso del enade a la que yo tuve la posibilidad de ir porque me invitan estos cabros estas cosas él lo empleó varias veces contradiciendo lo que había sido su el discurso de su sector durante mucho tiempo entre paréntesis y carlos con el mayor afecto esto de que nosotros le dimos rienda a la economía de mercado como si antes hubiéramos como si hubiéramos heredado un gobierno estatista ergo gobierno militar ten cuidado si antes había 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 economía de mercado declarada y mira lo que mira el país que recibimos con la economía de mercado administrado por los militares pero con el mismo respeto que con el mismo respeto que tú manifiestas Osvaldo te recuerdo que en el gobierno de Elwin se bajó el impuesto global complementario de segunda categoría en cinco puntos y en el de Ricardo Lagos seguramente después de la primera vuelta no sé bajó otros cinco puntos te estoy molestando oye bajo otros cinco puntos y yo yo creo que si eso lo llega cállate un minuto si eso lo llega a plantear un presidente derecha lo mandan matar es decir le dicen que está trabajando para los ricos y para las siete familias como dijo no sé qué patán de no sé cuál de estos partidos bueno así que conmigo que lo razonable es que este país lo gobierne antes de la centro izquierda bueno pero hay que hacerla hay que resucitarla ustedes son ustedes son los de la reanimación boca a boca y los veo paralizados bueno pero de todas maneras entonces cómo se entiende qué es lo que no se entiende pero si yo pero si yo tuviera un sugerir un candidato de centro izquierda entonces ya que tiene es que tú debieras oír esta radio a pesar de que es radio para rico como has dicho espérate dile a francisco vidal cuyo testimonio tú seguramente valoras más que el mío cuántas veces no he llorado yo por la resucitación desde la centro izquierda francisco espero oír tu palabra ahora has echado de menos la centro izquierda pero de repente es tanto de entusiasmo la derecha por la centro izquierda que me me preocupa como diría ese gran ideólogo bombofica es muy sospechoso el lloriqueo y el otro es muy sospechoso bueno pero pero son añoranzas son buenos momentos oye Carlos Larraín Barbarilla pero aquí me toqué una fibra como yo estuve ocho años en el palacio la derecha nos hizo la vida imposible no obstante la política de acuerdo la derecha la UDI en particular porque quiero hacer las diferencias entre Renovación Nacional y la UDI la UDI votó en contra de la reforma laboral de Elwin en contra de la reforma tributaria de Elwin la UDI votó en contra de la ley de filiación votó en contra de la ley de divorcio votó en contra de la unión civil votó en contra del seguro de desempleo Carlos bueno pero pero fueron 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 son ley o no y uno de los líderes de tu sector escribió un libro que se llamaba el desalojo el desalojo de los que gobernamos bien entonces quien cresta los entiende pues porque si la centro izquierda si la centro izquierda era un lujo para que creste nos desalojaron pues que Francisco hay un dicho que dice nunca sabes lo que tienes hasta que lo tienes exactamente por eso cuando Carlos cuando yo te vea llorando me voy a poner cachubo oye si yo yo no estoy no estoy nada lloroso al contrario tuve una noche tuve una noche ideal fíjate volvieron todos mis hijos de haber ido a votar y luego a lugares de votación a las once de la noche tomaron cerveza como enfermos en la cabeza y mi mujer le hizo unos sándwiches de carne un ambiente familiar brutal lo pasamos bomba luego pude ver a todos los periodistas estos con con las hormonas disparadas que tenemos en chile a con caras de velorio todos todos muertos o sea eso te lo dejaba feliz va pero decir me produjo un transporte de gozo una cosa fantástica todos estos todos estos gallos y que tienen alma de cómo decirte de 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 aves de de esas que comen carroña que les encanta picotear cadáveres están como muertos así que yo anoche tuve un día ideal estoy con con la presión arriba de todos los los síntomas vitales muy sanos no no crean que estoy lloroso ni piscas al contrario y muy esperanzado muy esperanzado bueno pero para cerrar lo que estábamos hablando en el caso usando el mismo ejemplo al revés en el caso de José Antonio Casta si él ahora dijera yo voy a ser el promotor de todos los tipos de familia y voy a darle beneficio a las mujeres ¿Qué credibilidad tiene eso a menos que lo traduzcan cambio de su programa? con señales inequívocas pero es que eso es lo mismo que yo estaba hablando antes de que tiene que decir y hacer al mismo tiempo si si José Antonio Casta se reúne con el móvil con los LGTB ahí te creo eso 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 ofrece ahí me está dando ahí me está dando eso ofrece ahora le volvió le volvió el lloriqueo a la raín pues ve yo quiero proteger la integridad de Casta quiero proteger la integridad de Casta nada más pero ahí ahí sirve al punto y que Boric se reúna y que Boric se reúna con el mando carabinero bueno podría ser un buen comienzo para que le pida disculpas no digo que sea lo que hay que hacer lo que te digo que cuando hablamos de hecho sin mira perdona tú Casta nosotros hicimos un esfuerzo por participar en la primaria con Boric y Jal no nos dio resultado pero los comunistas supusieron y Boric no fue capaz de sostener y vino vino septiembre vino septiembre a mí me preguntaron desde el comando de la compañera proboste qué me parecía yo le dije pero lo que es muy simple dile a la llana que vayas a ver la estatua de salvador allende en septiembre que es un gesto que va a los socialistas va a ser muy significativo bueno a eso eso vale más que diez páginas de programa sí a eso me refiero ya está perfecto entonces estamos totalmente de acuerdo en que da lo mismo lo que diga el candidato mientras no haya un cambio o gesto algo concreto y eso corre para los dos la única diferencia insisto que el caso de José Andrés Castro anunció que lo va a hacer que insisto lo según él lo va a hacer según lo presidente del partido tampoco sabemos y tampoco sabemos cuál va a ser la magnitud de los cambios porque si va a ser algo muy cosmético tampoco le va a alcanzar bien pero yo quiero preguntarle a nuestros auditores y a nuestro contertulio ya está ya está había pero la suerte es que ya vamos a estar extendidos tenemos una especie de comisario mercantil aquí el encargado es un dentista porque el último le hacen propaganda a una cosa dental no no tiene cortito cortito ya bueno vamos a ir a la pausa vámonos rápido para que volvamos rápido hablemos de las instalaciones montajes eléctricos en santiago y regiones si usted necesita cualquiera de estos servicios hágalo con gente que sabe que la seguridad porque aquí sí que se necesita que algo que viene hecho pues besuro punto cl también le puede escribir a ventas arroba besuro punto cl y para comer algo rico pensemos desde ya de cuatro coigües la marca el ajo ese ajo que no pudimos conseguir ese ajo ya deberíamos cierto un producto único exquisito desde castro el corazón a todo a todo chile cuatro coigües punto cero mira si la raíz se pone con una oveja este otro compadre con el ajo y andrade con el vino yo le llevo pañuelos yo le llevo los pañuelos no tú tráete tráete un congrio tráete un congrio con cebolla colorada eso es que hace llorar vamos a la pausa y volvemos con más por esos puestos especiales también te va a hacer llorar por supuesto ya estamos de vuelta seguimos haciendo por los opuestos capítulo especial post elecciones junto a carlos larraín o valdo andrade y francisco vidal barbara al diseño que les habla yo tengo que decir algo antes que intervenga tú francisco a ver porque porque osvaldo me acusa de llorón que estoy en una fase expansiva notable que o sea por favor no 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 creas tú que estoy triste con lo que ha pasado si estoy contentísimo y además pues osvaldo no sea no seas mal agradecido yo estoy rindiéndole un homenaje a la centro izquierda derecha y el perdón chilena que trabajó con la derecha en muchas cosas y resulta ser que me dice llorón yo yo diría que soy un alma sensible nomás a los encantos de la centro izquierda eso es todo fíjate ya emplazaste el lloriqueo por el enamoramiento bueno hay que hacerle empeño pues hay que hacerle empeño no oye pero eh importante para nuestros auditores como se van saliendo las cifras las correlaciones de fuerza los dos candidatos presidenciales que pasan la segunda vuelta hoy por hoy son minoría en el parlamento fíjense en el caso de cast tiene sumando los republicanos que son como catorce pero ya rehen y la UDI bajaron sustantivamente su cantidad de diputados oye no tanto pues no no le eche no le eche con morta ya de treinta y seis a veinticinco tu partido pues bueno pero fueron sustituidos por los por los republicanos ah ya la misma jeringa ya la misma cosa pues para para tajar para tajar la ola roja muy bien oye entonces eh cast presidente es un presidente en minoría con muy poca o poca posibilidad de acuerdo porque tiene que ponerse de acuerdo con nosotros para que cada uno de sus proyectos de ley podrían pasar porque tiene sesenta y ocho diputados sesenta y ocho cincuenta y tres RN UDI creo que el PRI sacó uno y quince de republicano eso me da sesenta y ocho en el ah y en el senado tiene la mitad veinticuatro RN UDI y un republicano veinticinco ahí le fue mejor en el caso de Burich tiene ojo treinta y siete diputados y cinco senadores a dónde voy pensando en mi lado para ganar la segunda vuelta además se tiene que empezar a distender la relación entre la izquierda y la centro izquierda en perspectiva de gobernabilidad y eso lo tiene que entender y no me cae de menor duda que lo entiende el candidato Boric yo creo que él lo entiende porque la autoridad de ganar el diecinueve de diciembre y yo voy a votar y trabajar por él tiene que entender de que no puede ser un gobierno una vez más de minoría en el parlamento ahora si nos entendemos bien la izquierda y nosotros somos mayoría en la cámara y la mitad en el senado y eso es un una señal de gobernabilidad mira cien por ciento de acuerdo quiero quiero agregar un verso a lo que has dicho tú yo yo creo que esta cosa de de que de que gobernar puede ser una operación tan tan dramática oye si gobernar en cualquier parte del mundo es siempre difícil y yo estoy hablando de de algo que vi como presidente partido y tú lo viste por dentro o sea esto de que el que dirige el ejecutivo tenga que bregar por las cosas que considera importante a mí me parece bueno pues y y que se encuentre con una oposición inteligente y que puede puede aportar cosas nuevas y del en de la confrontación educada polite legal pueden salir cosas mejoradas o sea ni el ejecutivo ni el parlamento tienen el cien por ciento de 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 la infalibilidad en materia económico social y o sea hay que aceptar de que gobernar es difícil pero eso sí si llegara ah ah se borró no 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 está perfecto si llegara si llegara a ganar boric cosa que no va a ocurrir se va a encontrar con una oposición educada con una oposición institucional no como la oposición que ha habido en estos últimos tres años y ocho meses que se saltó las leyes que se saltó la constitución que quiso destituir al presidente que que le metió con mucho gusto la dosis de inestabilidad de que habla el profesor de polo bueno eh o sea no si hay hay buenos síntomas el que existe un parlamento con las fuerzas repartidas como tú las has descrito francisco es garantía de que el próximo periodo tiene que ser mucho mejor que el pasado en que efectivamente el parlamento se pasó a llevar al ejecutivo se acabó el ejecutivo eh Sebastián Piñera entró entró en un eclipse total están en estado cataléptico desde octubre del diecinueve cataléptico me equivoqué palabra pero eso sí hay que contar con un factor desestabilizante muy fregado que es la convención constitucional en operaciones que está cada día más alborotada y que ahora claro se va a encontrar con que tiene por lo menos un senado con un cincuenta por ciento de de señores que dicen a ver sabe que pensémoslo un poco más y eso a mí me alegra pero el gran factor desestabilizante hoy día en Chile es la convención constitucional y sobre eso hay que estar muy atento centro izquierda y derecha yo al respecto quisiera señalar lo siguiente yo creo que es difícil gobernar pero depende de cómo se haga porque si sin darle una lógica que el diálogo es el factor de entendimiento de la política hay cosas que debieran facilitarse efectivamente el que haya un equilibrio de fuerza tanto en la cámara como en el senado sugiere la necesidad de ese equilibrio ahora en democracia siempre es bueno que haya una relación de minoría y mayoría con debido respeto y con las mismas lógicas de diálogo el resultado efectivamente además sugiere que en la comisión constitucional todos aquellos que estaban pensando en los dirimentes en las reformas constitucionales en resolver el problema de este caballero roja ya hoy día no tiene mucha viabilidad viabilidad salvo que se hiciera ahora en el parlamento actual lo que se ve bastante poco probable pero yo he tenido la experiencia de estar adentro y afuera ministro y presidente partido pero además fui parlamentario y presidente de la cámara les puedo decir que depende mucho de los actores de la orientación de los actores porque cuando se llega a una disposición adecuada uno encuentra espacio para construir acuerdos llegar a me entiende es posible natural si uno llega con maximalismo es imposible pero en esto yo entiendo que la oposición de este último periodo ha sido bastante fuerte con la colaboración de varios niños de la del oficialismo porque discúlpenme cosa que ha intentado este gobierno los primeros votos que aunque se han oye o sea hasta un niño se actúe en la comunicación constitucional que fue electo senadora en el partido del niño que nos acompaña aquí el que está enamorado de nosotros el que está enamorado entonces te das cuenta para que le ha gustado el cortejo le ha gustado el cortejo fíjese que en el gobierno de la presidenta bachelet nosotros éramos mayoría y sin embargo hubo un entendimiento entre una parte de lo que era mayoría con la derecha que le permitió a la alejandra sepulga ser presidenta de la cámara con los votos de la derecha lógico por eso es lo que digo que el sistema político el que tiene que entender esto y yo insisto en algo tal vez nos está faltando un poco leer leer un poco más a la ciudadanía a este 50% que se refiere a Pancho que no ni siquiera va a votar porque ese mundo nos hace falta a lo mejor ese mundo daría una fisonomía un poquitito más adecuada al sistema político que creo que en ese sentido está al TV oigan acabó un ejercicio que puede ser entretenido sabroso eh quiénes fueron los grandes ganadores perdedores los rostros que quedaron fuera eh algunos celebraban ya por todos lados algunos le dolieron más a su partido ya por lo que castilla música no nos queda poquito tiempo así que yo creo que la derecha la derrota de la familia van Rieselbergue y de la Ena von Baer en la UDI en particular es un golpe brutal eh la 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 senadora Fonba eh Fonba Fonba eh Fonba fue presidente del partido pues entonces yo creo que hay hay un impacto grande en la UDI doloroso pero yo por mi parte creo que había una un impacto fuerte también en esto de que el alcalde de mar o capitán de puerto el el señor el señor Tellez quedó afuera ¿Ah? porque la verdad es que que Tellez fuera nuestro maestro de ceremonia en todos los ritos democráticos como en una logia del siglo diecinueve a mí me producía bastante tiritor porque el jefe del departamento militar del partido comunista no podía llegar al senado así que yo creo que eso es un golpe al plexo para el PC y y les puede dar un poquito de de la humildad que necesitan para este trance. Oye pero le fue bien al partido comunista. Bueno sacó. Dos senadores. Es que justo pasó lo de Carino el olivazo. Sí pero oye no eh el partido comunista es el partido que en la izquierda y en la centro izquierda creció más pasó de siete por ciento pasó de ocho a doce diputados y de cero a dos senadores pero oye yo puedo puedo cortar la hebra por un minuto Valdo y si estoy faltando la etiqueta me dice. Antes que lo haga solo decir que yo estoy de acuerdo que la Jacqueline y la ENA son grandes derrotadas y creo que eh el diputado Tellier también sobre todo porque lo reemplaza la Claudia Pascual mujer comunista que corresponde una a una a una generación comunista distinta a la la perdone por usar el lenguaje antiguo a la nomenclatura del PC. Sí. Para hablar del Partido Socialista yo quiero decirle que no fue derrotado en la urna y eso es lo que más me duele pero yo creo que el mejor parlamentario que tenía el Partido Socialista se llamaba Manuel Monsalve y desgraciadamente ni siquiera pudo ser candidato. Yo eso lo lo resiento fuerte. Sí. Bueno figuras como Carlos Montes. El gran triunfador perdón se llama Fabiola Campilla discúlpenme la primera mayoría de senadora en la región metropolitana una persona sin partido una ciudadana de a pie víctima de la represión brutal de la de la peor la peor expresión de la violación de los derechos humanos es la senadora con primera mayoría esa es una elección para todos. Primera mayoría oye primera mayoría nacional la tenía muy difícil porque iba sola tenía que sacar demasiado 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 un quince un quince por ciento de los votos en la región metropolitana pero bueno pero bárbara bárbara no carlos ya no carlos cerramos yo quería ofrecer tres puntos para el futuro gobierno cualquiera que sea uno suprimir el sistema de proporcional ultra que tenemos participaron ayer veintisiete movimientos partidos o como quieran llamarse segundo no meterse en el enredo del aborto voluntario que es un espanto tercero restablecer como sea con respiración boca a boca con injertos por sanplante a la buena centro izquierda chilena que no es que yo me quiera casar con ella ya está bien me deja más eso me deja más tranquilo pero donde te enviamos los pañuelos yo como no participo permanente a mí si tú me puedes enviar donde tengo que enviar la caja con pañuelos esto por la muerte esto por la muerte en la centro izquierda bárbara por si no te has percatado además estás estado regando los ojos permanentemente lo que desmiente lo que dice ya ahora sí nos tenemos que ir ahora sí nos vamos con veracruz una tienda única donde encontrar en su lugar ropa decoración regalos originales síganlos en sus redes veracruz punto cl y también en vita clinic clínica especialista en dermatología medicina estética todo lo que necesita para tener tratamientos no invasivos pero con con alta calidad y hágalo encuéntralo en vita clinic punto cl muy entretenido se nos pasó volando y eso que nos alargaron el programa que se repita que generosos fueron con nosotros ya oye un saludo a nuestro panelista chalper y salió por el extra diputado oye pero la sufrió la sufrió la sufrió la sufrió porque inicialmente iba perdiendo por la cifra señora sí después a último minuto así en la noche como en la media noche cuando quieran hablar de la ciudadanía del pueblo pueblo me invitan muy bien pero acuérdate de los pañuelos nos vemos nos vemos gracias abaldo andrade francisco vidal y don carlos larraín chao 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 cha